Otra vez una masacre en Estados Unidos de un tipo que nadie conocía, que era poco relevante a la sociedad, pero no por eso, menos peligroso. Y fueron 26 las víctimas fatales, 20 niños y 6 adultos en Connecticut. Exactamente, 26 personas. Adam Lanza se llama a este muchacho. Que fíjate que no es menor que la madre de alguna manera motivaba a que este muchacho le decía, oye me gustan las armas de fuego. Con 4, 6 perdón, se presentó a este colegio donde llevó a cabo esta matanza que como decía bien Felipe, 26 personas, 20 niños de las víctimas fatales. Y este muchacho que estamos viendo ahí, Adam Lanza, fíjate que en alguna manera no se sentía escuchado una vez más. Se sentía completamente desarraigado del grupo del resto de compañeros de curso. Tenía un odio parido por la vida y por el resto de las personas y decidió este día viernes pasado agarrar, ponerse un chileco antibalas, todas las armas que tenía a su haber, ponerse en mitad de la escuela y comenzar a disparar a 10 años siniestras, matando a todas las personas que estaban al alcance de sus pistolas. Sin antes asesinar a su propia madre. Eso fue feroz. Exactamente, y después cometer suicidio posteriormente. Así es. Exactamente, y lo más tremendo son todas las historias que se han ido reproduciendo durante el fin de semana. Profesoras que se pusieron como escudo para proteger a los niños. Uno que es mamá y que tiene hijos de esa edad, de verdad que no puede entender cómo pueden darse este tipo de situación en el mundo actual. Claro, porque en este caso la mamá de alguna manera como que adelantonaba con el hecho de que, sí, quiere comprar armas, compra armas de fuego. Sobre todo aquí en Chile, fíjate que quizás no estamos tan liberados de que algún día suceda algo así. Porque psicópatas han habido, ¿cierto? Gente que de repente ya completamente oprimido, que le viene un brote de locura y comienza a hacer estos desmanes. Como tú mencionabas, ¿cierto? Esta persona que se metió en el metro con una pistola y comenzó a disparar a pito de nada a todo lo que se le paraba en el frente. El año pasado, Maipú. ¿Acá es tan fácil adquirir un arma como en Estados Unidos? Cada vez más fácil, fíjate. Generalmente tú puedes guardarla en tu hogar para aportarla, ya es más complicado. Pero fíjate que hay un mercado negro que cada vez se hace más grande, digamos, y que está creciendo. Y tú con el doble o el triple del dinero del mercado convencional, tú puedes adquirir armas que incluso les liman la serie y que son difíciles de rastrear. O sea, finalmente son armas que desaparecen en todo tipo de comiso o que traen de otros países y que las pasan, digamos, por contrabando. Y que después, obviamente, te las venden en un millón y tanto, más o menos. Más o menos lo que son las cifras que se manejan y tienen revólveres, así, digamos, armas, digamos, más caseras, pero que obviamente son tan mortales como el sistema. Si transparentáramos la situación, claramente los polígonos o los centros de tiro que existen como clubes privados, en vez de decrecer, han aumentado. Y eso si uno hiciera una investigación, quiere decir que esos lugares que no son una hectárea, si son 10, 20 hectáreas, porque no solamente es un personaje, porque a mí me tocó vivir la situación de que efectivamente las personas viven como en un estado de guerrilla. Ahí no te enseñan solo a disparar un arma, te enseñan a correr con ella, a tirarte al piso, a cargarla, a desarmar, a armar. O sea, es toda una información mental. Y en Estados Unidos, perdona, es una cultura parte. Desde Golden for Columbine, regalaban una cuenta corriente con un rifle para salir. Este año ha habido cuatro atentados masivos, como lo que vimos este fin de semana en la escuela Sandy Hook. Se habla de que cada ciudadano norteamericano, toda la población de Estados Unidos, si se contabilizara, habría un arma por persona. Pero yo lo que quiero volver un poco al fondo, ¿no? Tú ves la foto de él, de Adam, y ves la cara desencajada, que de alguna manera habla de que ahí no hubo una preocupación por las emociones que pasaban con ese chico. Yo creo que ahí fue el real problema, ¿no? De no darse cuenta de lo que pasa con la gente que está a tu alrededor. La contención familiar. Tal cual. O sea, pero perdón, cuando uno ha visto, a mí me tocó ver, desde el día que yo vi Bowling for Columbine, que es un documentalista hecho por Michael Moore, yo quedé completamente, o sea, así como cuando un boxeador te pega un combo y te ha ido noqueado, yo vi ese documental y quedé, pero completamente choqueado. Porque efectivamente, o sea, perdona, el documental parte, es lo más suave que te muestran, donde un tipo entra, saca una cuenta corriente y le regalan así un misilio. Como para ir a la guerra, compadre. Exacto. Aparece personajes como Marilyn Manson, que muchas veces se tildó de un personaje que estaba... Agresivo, digamos. Era todo lo contrario, Marilyn Manson tenía todo un discurso, o su vida era totalmente distinta a lo que uno pensaba. De ahí aumentaba, y después contaban básicamente toda la construcción de armas que se hacían en Estados Unidos. Algunos estados, algunas ciudades, que por darte un ejemplo, si el gobernador le decía, ¿saben qué más? La población dijo que quieren que saquemos esta industria de acá. Habían ciudades que habían quedado desbaratadas completamente, porque efectivamente vivían solo de eso. Pero vivían de fabricar de una arma así hasta un misil de este poste. Amigo, más fácil, en Estados Unidos las balas las venden en los supermercados. Exacto. Y no se da el permiso. Armas quizás, pero las balas compraron por montones. Es cierto.